Muy buenas a todos amigos, soy Vlad, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Ya toca vídeo en este caso, los mejores contratos de la última caja Y he traído dos invitados muy especiales, aquí, a quien no habéis conocido, el negro, Nico, jugador de Systems, argentino Y aquí tenemos a, oh my god, y vamos a hacer tres contratos, ya se lo he explicado a ellos, vamos a hacer los contratos de la WP Porque yo creo que es la mejor arma de la caja con diferencia, que opinas? Si, 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 está bonita, está bonita, como la Dragon Lore Si, si, si Vamos a hacer uno minimalware, es un contrato que más o menos me ha costado 80 dólares Os iré poniendo precios, luego, el de la Factory New, que ese creo que me ha costado algo más de 100 Y luego, el de la WP Star Trek, 350 euros, pero podemos ganar 600 y algo, 700, que es una auténtica locura Claro, no, no, o sea, todos los contratos son al 50%, eso que quiere decir, que, o nos toca la FAMAS, que es el arma mala La más peor O nos toca el, la, bueno, el AWP Vamos con el primero de ellos El primero de ellos es para entrar en calor, como digo, lo que queremos es conseguir el arma Bueno, queremos conseguir el AWP, pero como que este es el contrato que más me, o sea, literalmente el que más me importa, con diferencia es el del Star Trek Factory New Claro ¿Primera vez que haces contratos? ¿Primera vez que haces contratos o nunca habéis hecho? O sea, vale ¿Tú? Yo hice unos pares, pero antes, tipo, ¿no? Con este, como en esta forma, viste, en que antes firmamos algo así Sí, bueno, esa es una putada que lo hayan quitado Vale, el primer contrato lo haces tú, solo tienes que dar aquí, al botón verde Tres, dos, uno Y nos toca las famas No, mala idea Esta es la puta El dedo de la mala suerte El dedo de la mala suerte Vale, vamos a por el siguiente No pasa, no pasa nada, no pasa nada O sea, como veis aquí para Factory New el arma Ahora vamos a por el contrato a Factory New, ¿vale? Que a este ya le empezamos a querer Yo con llevarme dos AWPs Bueno, sinceramente, yo, o sea, realmente si nos toca el último Ganamos y compensamos las pérdidas O sea, esto no es un desastre Por cierto, el arma más barata para hacer estos contratos, chavales, es el auge, ¿vale? El auge está bastante barata ¿Quieres darle tú a este o le doy yo? Y mira Y tú haces el tocho Y mira, no sé Tú haces el caro Porque si yo tengo el dedo de la mala suerte en serio, cagamos el mejor, ¿entendés? Pero Venga, dale, dale, vamos, hacemos una cosa Si te toca la AWP, te la juegas Y si no toca la AWP, lo hago yo Ok Dale Vamos allá Uno Dos Tres Y ¡Buen! Salió el AWP Lo celebramos ¿Cuál es este? Este es el AWP Factory New Como ves Ah, está guapísima Un mago de la Lore Sí, es un mago de la Lore Yo lo que digo ¿Un Minimal Wear? Minimal Wear salió Me habré equivocado Va a 0,10 Va, da igual El otro de Factory New Supuestamente Bueno Vamos a por el último contrato Vamos a darle cariño Muchísimo dinero invertido aquí, chicos y chicas ¿Y dónde está la Sota? La P90 Porque cada arma es como 35 euros ¿Le doy yo? No Eh, sí, no, no, sí, sí, sí La tienes que dar, eh Pero a ver Date cuenta que es O sea, es nuestro último día en Argentina Para que lo sepáis O nos vamos de fiesta y todos lo celebramos Y de todo O lloro en la cama O lloro en la cama ¿Estás preparado? Es mucho dinero, eh Uy, no me ponga presión A ver La estoy repensando Me hiciste caer todo Me hiciste caer todo Dale, dale Sin pensar Tres, dos, uno ¡Toma! Loco Seguimos, chavales Tenemos en la OVP Por lo tanto Espero que sea Factory New Evidentemente Ahora sí que sí Están los euros Antes las habría mezclado O algo así 0,046 Estamos hablando De un arma de 700 dólares Hoy pago Yo invito O sea Vamos a ver En Argentina Nos ha tocado un cuchillo De hecho el primero del mundo ese Y ahora el AVP está trafac... Esto es una puta locura Esto hay que celebrarlo La Argentina da la suerte La Argentina da la suerte Chicos Son los mejores contratos Espero que reventéis el botón a like Os dejo el Twitter de Nikon Y el de OhMyGod en la descripción Muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado Y despedido vosotros Muchas gracias a toda la gente Que vio este video Y a la gente que nos apoya A mí y a Black La verdad que... Nos hicimos unos pavitos Nos hicimos unos pavitos Un saludo Muchas gracias y nos lo hemos puesto Chao chao Yo soy un saludo Yo soy un saludo